Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo de Mundo Bata. En esta ocasión vamos a estar hablando, vamos a mencionar a los futbolistas que fueron ídolos o referentes en una institución y con el correr de los años cambiaron de vereda. En este caso vamos a comenzar hablando con los jugadores que comenzaron en Colón y terminaron en Unión o los que comenzaron en el Tatengue y terminaron en el Sabalero. Hubo algunos casos que hicieron mucho ruido y cayó mal en los hinchas. Otros, en cambio, pasaron sin pena ni glorias y hoy casi nadie los recuerdas. Vos, si te recordás de algún caso puntual, de algún futbolista que haya jugado en un equipo y pasó a otro, déjamelo en la zona de los comentarios y debatimos. Si no, quedate en este vídeo y enterate los 10 jugadores que jugaron en Colón y pasaron a Unión. Los 10 futbolistas que comenzaron en el Tatengue y terminaron siendo referentes en el Sabalero. Pero antes, suscríbete a este canal, ayuda a crecer a Mundo Bata para que pueda llegar más lejos y que más gente lo conozca y también nosotros para que podamos seguir haciendo nuevos vídeos. Suscríbete, activá la campanita y dejame en la zona de los comentarios qué jugador recordás que haya jugado en un club y terminó siendo futbolista de su clásico rival. Ahora sí, disfruta los 10 futbolistas que cruzaron de vereda. Julio Torezani Surgido en Unión, le dio una enorme mano a Colón al volver a Primera en 1995. En ambos clubes, acérrimos rivales de la ciudad de Santa Fe, el jugador se llevó aplausos y reconocimientos y ambos rivales hoy están unidos en el luto que causó el deceso del exjugador. Nació en Santa Fe el 5 de diciembre de 1967 y falleció el 22 de abril de 2019. Debutó en Unión en octubre de 1986 de la mano de un excampeón del mundo, Leopoldo Jacinto Luque, campeón con Argentina en 1978 y fue el artífice del debut del huevo con el escudo tatengue. En el rojiblanco estuvo en dos ciclos como jugador y formó parte del histórico ascenso del año 1989. De Unión se fue a Instituto de Córdoba y de ahí pasó a Buenos Aires para defender los colores de River. Fue campeón en Núñez y recaló en Colón, el máximo rival del club donde nació futbolísticamente. Pero eran otros tiempos para el fútbol argentino y por aquellos días que un jugador vistiera camisetas rivales era más tolerable que ahora. Sin embargo, a los del Tate no les cayó nada bien. Como jugador fue partícipe del ascenso a primera en 1995 bajo el mando de Nelson Chabay. En 2014, como ayudante de campo de Diego Cela no logró evitar que el equipo descendiera tras perder 1 a 0 ante Atlético de Rafaela en una final en un desempate que se llevó a cabo en la cancha de Rosario Central. En el tatengue disputó 89 partidos en sus dos ciclos, 1986 al 89 y en la temporada 90-91 y marcó 13 goles. Formó parte del plantel que venció a Colón en la final del octogonal por el segundo ascenso de aquel año. Además, le marcó al Zabalero en un clásico, más precisamente el 12 de noviembre de 1988, a los 30 minutos del primer tiempo, en el encuentro que finalizó 2 a 2 por la primera rueda de aquel torneo. El huevo Torezani tuvo tres pasos por Colón, donde disputó 85 encuentros, en 1995-96, la temporada 99-2000 y en aquella última, cuando vistió la camiseta de Colón en la temporada 2002-2003, marcando cuatro goles. Además, dirigió cuatro partidos en el año 2006, siendo el primer director técnico de la gestión del presidente Germán Lerche. Víctor Hugo Andrada Nació en el año 1958 en la ciudad de Santa Fe. Es argentino nacionalizado boliviano. A pesar de haber debutado en Colón, hizo las inferiores en Unión y se dio el lujo de jugar profesionalmente en los dos equipos más importantes de la ciudad de Santa Fe. En el Zabalero jugó en la temporada 1983, cuando tenía 22 años, mientras que Nelta Tengue lo hizo desde el 92 hasta el 94. Hoy, Víctor Hugo Andrada es director técnico de fútbol en Bolivia. En Argentina, también vistió las camisetas de Gimnasia de Grima de Plata y de Racing Club de Avellaneda. Daniel Silguero. Silguero jugó en Colón y Unión en la década del 70. En el Zabalero vistió la camiseta roja y negra en la temporada 71-72. Fue director técnico de Unión en 1993 y 1994. Además, en Unión ascendió en el año 1974 y jugó en la temporada 69, 75 y 76. Y jugó en el equipo del Toto Lorenzo allá en el campeonato de 1975. El ex técnico argentino Daniel Silguero, quien jugó en River, Boca, Unión y Colón en la década del 60 y 70, fue encontrado muerto en el año 2018 en su departamento de la ciudad colombiana de Cartagena. Gustavo Eschanís. Nació en San Nicolás de los Arroyos, en Buenos Aires, el 4 de septiembre de 1960. El potro Eschanís es uno de los casos que más ruido hizo en Santa Fe al cambiar de vereda. En el Tatengue estuvo entre el 88 y el año 90. Ascendió con Unión en 1989 e hizo un gol en esa serie final ante Colón donde ganaron 2 a 0. Sin embargo, después vistió la camiseta Zabalera. Hay gente de Unión que nunca me lo va a perdonar, expresó en una de las entrevistas el potro Eschanís. Y hablando de Colón, jugó en la temporada 1993, en la que se perdió la final con Banfield por penales en Córdoba. Admitió que se sumó a Colón porque en ese momento le pagaban como un jugador de primera división. José Luis Burtoboy. Fue arquero destacado en el fútbol argentino y dejó su huella en el fútbol santafesino. Fue jugador de Colón en la temporada 1966 y 1967 y de Unión en la década del 70, logrando el ascenso del torneo de 1974. Marcos Caposetti. Nació en Santa Fe el 27 de diciembre de 1963. Se destacó por su pegada en Unión, donde estuvo desde el año 1982 hasta 1986. En Colón vistió la camiseta durante 4 años, desde 1990 hasta 1994. Fue mediocampista y jugó 496 partidos y convirtió 46 goles en tres categorías de Argentina. Mario Cariaga. Es un delantero nacido en la capital santafesina el 19 de diciembre de 1959. Y este caso, al igual que el otro, resultó difícil obtener registros fotográficos o videos con la camiseta de Unión o de Colón. Comenzó en el Sabalero, allá por la década del 70, donde jugó en el torneo del 77 al 79. Y en el año 1981, mientras que en Unión estuvo en la temporada 85-86. Darío Gigena. Delantero cordobés nacido en Arroyito, provincia de Córdoba, el 21 de enero de 1988. No solo se destacó por cruzar la vereda en Santa Fe, sino que también vistió las camisetas de taller y de Belgrano en la ciudad de Córdoba. En 1998, en Unión, anotó 12 goles para luego pasar a talleres de Córdoba, marcando 21 tantos, mientras que en Colón estuvo en dos etapas. Fue del 2000 al 2002 y en la temporada 2004, convirtiendo un gol en el Clásico que finalizó 2 a 0. En una entrevista con el colega Mario de Monte, el topo Gigena, contestó sin filtro. Colón, por todo lo que viví, estoy realmente agradecido a José Vignati que confió en mí. Fue una experiencia muy linda, respeto a los dos, pero Colón me llegó más, dijo Daría Gigena en uno también de los casos que más ruido hizo al cambiarse de un rival a otro. Orlando Ruiz, el fantasma. Nació en Reconquista el 18 de mayo de 1941, pero terminó radicándose en la ciudad de Esperanza. Más conocido como el Fantasma Ruiz, es una de las máximas glorias del Club Tatengue, donde disputó 152 partidos oficiales con la camiseta de Unión y convirtió 78 goles, siendo el segundo máximo goleador de la historia de la entidad de la avenida López y Clánez, solo superado por el turco Fernando Ali. Orlando Ruiz, en Colón estuvo solamente dos años. En Unión triunfé y en Colón pude haber hecho más. Estuve dos años, dijo en una entrevista al fantasma Ruiz. Leonardo Siacua. Leonardo Siacua fue un defensor nacido el 15 de octubre de 1970 en la capital santafesina. Jugó 138 partidos y convirtió dos goles. En los principios de los 90 disputó temporadas en Unión entre el 92 y 94, mientras que en Colón estuvo entre el 95 y 97, logrando el ascenso ante San Martín de Tucumán. Carlos Trujette. Carlos Trujette nació en el Trébol, provincia de Santa Fe, el 21 de octubre de 1949 y actualmente se desempeña como técnico de fútbol. También el de Carlos Trujette fue uno de los casos de los primeros en los jugadores que cruzaron de vereda y vistieron las dos camisetas. Jugaba como mediocampista central y se lo recuerda más. Por su paso en Unión, donde fue jugador y técnico en distintas etapas. Empezó su carrera profesional en Estudiantes de la Plata. En 1971 fue transferido a Colón, donde jugó hasta el año 1974. Al año siguiente se sumó Unión, que recién había ascendido a primera división y estuvo hasta 1977. Fue técnico del Tatengue en tres ciclos, en donde consiguió el ascenso a primera división en el año 1996. Darío Cabrol. Sin duda, el caso de Darío Cabrol será el cruce que más ruido hizo entre los jugadores que vistieron la camiseta de Colón y de Unión. El caso del santafesino Darío Cabrol es especial debido a que dejó una importante huella en su paso por el Tatengue y llegó a ser uno de los ídolos rojiblancos. La historia de Cabrol es conocida. Debutó en Unión con 17 años, donde jugó 269 partidos y anotó 54 goles. Tuvo pases fugaces por Racing y Lanús y retornó a Santa Fe para ser una de las figuras del elenco Tatengue que logró el ascenso a primera división en el año 1996. Tras su paso por el fútbol de Francia, donde jugó en el Toulouse, volvió al país para jugar en Unión, su equipo amado. Sin embargo, lo tuvieron a las vueltas. En el Interim rechazó ofertas de estudiantes de La Plata y de Vélez. Mientras todo esto sucedía, el presidente de Colón y vecino de barrio, José Néstor Rignetti, lo tentaba para saltar de vereda. Ni loco juego en Colón, explicaba Darío Cabrol. Hasta que faltando un día para el cierre del libro de pases, los dirigentes de Unión le dijeron que no lo iban a contratar. El entrenador Nery Pumpido, por aquellos tiempos, le había bajado el pulgar. La bronca se apoderó del futbolista Darío Cabrol y José Vignetti apareció nuevamente en escena. Horas después, una imagen potente sacudía la tranquilidad de la ciudad de Santa Fe. Darío Cabrol posaba con la camiseta de Colón, donde terminó jugando 17 partidos y marcó 3 goles. El 13 de febrero de 2001, Colón jugó por la segunda fecha del torneo de apertura y recibió en Santa Fe la visita de Lanús. Fue victoria del Zabalero, con goles del chileno Valencia y el topo Gigena, de penal sobre el final del encuentro. Más allá de la victoria, aquel partido ante Lanús será recordado por ser el día que Darío Cabrol se puso por primera vez la camiseta de Colón, la famosa número 50. Darío Cabrol recuerda la tarde del 29 de abril del 2001 como si hubiese pasado hace una semana. El escenario fue el estadio 15 de abril y el evento nada más y nada menos que el clásico entre Unión y Colón. Esa jornada, Darío Cabrol transitó el partido más difícil de su vida, según sus palabras. Sería su primer y único clásico vistiendo la camiseta de Colón, nada más y nada menos que ante Unión. Roberto Telch Roberto Telch, oveja, fue un volante argentino que nació el 6 de noviembre de 1943 en la ciudad de Córdoba. Jugó 630 partidos y convirtió 27 goles en Argentina, todos en primera división. Se formó en San Lorenzo de Almagro, donde tuvo un gran paso. Llegó a Unión y estuvo entre el 76 y el 79, acumulando un total de 129 partidos y dos goles. En el Tatengue no pudo consagrarse campeón del torneo nacional de 1979 debido a la regla del gol de visitante, ya que ambas finales ante River terminaron empatadas. Al año siguiente pasó al clásico rival Colón, donde finalmente decidió retirarse al terminar la temporada con 29 partidos con la camiseta rojinegra. Bruno Bianchi En los últimos años se dieron algunos cruces de vereda con menos ruidos que los de las épocas de los 70, 80 y 90. Bruno Bianchi es un defensor que nació en la ciudad de San Nicolás, en provincia de Buenos Aires, el 17 de febrero de 1989. Comenzó su carrera en las divisiones inferiores de estudiantes de La Plata, en tanto que su llegada a Santa Fe fue en el año 2012 para sumarse al equipo de Unión. Su paso duró un año debido a que se fue en 2013 a Atlético Tucumán. Su arribo a Colón se dio en el año 2020. Llegó desde el decano tucumano, donde fue campeón de la Copa de la Liga Profesional con el Sabalero en la final, que se le ganó a Racing el 4 de junio del 2021 y además logró el subcampeonato en el trofeo de campeones ante River. Jonathan Galván es un defensor nacido en Mar del Plata el 25 de junio de 1992. Su primer equipo fue Aldo Civi, donde jugó del 2011 al 2017 hasta que pasó a Colón de Santa Fe. Su permanencia no fue la esperada, ya que jugó poco entre lesiones y decisión técnica. En el año 2018 se fue Argentinos Juniors, mientras que su arribo a Unión fue en la temporada 20-21. En ambas instituciones su paso fue sin pena ni gloria. Otro caso muy remoto y que muy pocos saben o lo recuerdan es el de Claudio Andrés Mir. Fue un delantero nacido el 11 de julio de 1965 y en la década del 80 tuvo temporadas en los equipos de la capital santafesina. Emir Facioli es un marcador central que nació en Margarita en la provincia de Santa Fe el 5 de agosto de 1989. Su carrera como profesional comenzó en Lanús de Buenos Aires en el año 2007 y su contacto con Santa Fe se dio recién en el 2012 cuando reforzó Colón hasta el año 2013, mientras que a Unión llegó para jugar en el año 2016. Su paso por el Zabalero y por el Tatengue suma solo para las estadísticas. Y hasta acá llegamos amigos con este nuevo video de Mundo Bata. ¿Son traidores? ¿Son mercenarios? ¿Qué opinás vos de los futbolistas que comenzaron en Colón y terminaron en Unión? ¿Son solamente trabajadores del fútbol o son traidores? Déjamelo en la zona de los comentarios. Si te gustó este video ponele me gusta, suscríbete y compartilo con tus amigos futboleros para que el canal siga creciendo. Nos vemos en el próximo video y prepárense los rosarinos porque vamos a hacer qué futbolistas de Central y de New Wales cruzaron de vereda.